La libertad para dos reclusos del centro penitenciario La Leticia en Pocosí que escaparon de un régimen de confianza duró apenas siete días. Agentes judiciales destacados en Cañas Guanacaste los detuvieron en una vivienda en la comunidad de San Miguel. Henry Moncada Galeano de 28 años y Ulises Unzin Reyes de 25 años, quienes cumplían condenas por tentativa de homicidio, huyeron de prisión el pasado sábado. Desde entonces, el organismo de investigación judicial, en conjunto con la Fuerza Pública, mantenían un amplio operativo de búsqueda en todo el país. A través de una alerta nacional que involucró sedes de la Fuerza Pública y puestos de frontera, se intensificó el operativo de captura. Nuestra policía solicitó una entrada a la casa con el consentimiento del dueño de la propiedad, se nos brindó, entramos y los detuvimos de manera pacífica. Al no haber mayor resistencia, lo que se hizo fue la detención simple y llana, y ahora son trasladados para el centro donde se habían sido jugados. A los dos detenidos los trasladaron vía terrestre hasta el centro penitenciario El Roble, en Punta Arenas.